Estoy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado porque Benzema se ha vuelto, bueno, se ha vuelto, ha recaído, ¿no? Vuelve a estar fuera. Un Benzema que ha sido mucho, ¿no? Mucho el centro de críticas, donde, bueno, pues ha habido opiniones madridistas de que Benzema ya no es el mismo, de que ha defraudado, de que se esperaba más, ¿no? Y esto me cabría bastante, me cabría bastante el tema de hoy porque, aparte de que se le ha criticado mucho a Karim Benzema, un Benzema que no hace ni un año que hizo partidas en Champions League, pues a nivel de que, opa, mejor aquí, a nivel de que, claro, de que encima ha tenido una lesión y se le quiera sacar o convocar o volver a jugar antes de tiempo. Cuando tú lo pones a un jugador que todavía no se ha recuperado del todo, evidentemente va a recaer. Y es lo que ha pasado con Karim Benzema. ¿Qué necesidad había ahora mismo, en un mes que no es tan exigente, de volver a poner a Karim Benzema y encima de titular? Y eso me cabreó bastante. Y eso ha conllevado de que ha vuelto a caer. Tiene una sobrecarga, hoy no ha entrenado con sus compañeros y, pues lo he dicho, no está convocado y vuelve a estar fuera. No sé por cuánto tiempo, no sé si va a llegar o no al Clásico, yo creo que sí, pero vuelve a estar fuera. Me da mucha rabia esto. Y esto siempre lo he visto, de hecho, incluso en muchos equipos. Es decir, normalmente, lo lógico, cuando un jugador ha estado mucho tiempo fuera, o mucho tiempo, mucho o poco o medio tiempo, normalmente se suele, en su regreso, ponerlo poco a poco. En plan, venga va, hoy vas a jugar 20 minutos, hoy vas a jugar 25, ya el próximo que ya has cogido un poco más de ritmo de partido, 30 minutos, y luego ya si eso comienzas de titular. Y el Real Madrid lo puso muy temprano. Y eso ha conllevado de que, pues, a día de hoy tenga otra sobrecarga. No sé si a lo mejor del mismo lado, pero tiene una sobrecarga muscular, porque tampoco tiene ritmo de partido. Y a esta gente que está criticando tanto a Karim Benzema, madridistas, comentando de que ha defraudado Karim, de que no es el mismo, etcétera, es puto normal. Que Benzema no hizo pretemporada. Que Benzema no hizo pretemporada. Que no tiene ritmo o no tenía ritmo de partido. Que se lesionó cuando empezaba a coger fondo. Y que luego ha estado fuera. Y que no es lo mismo entrenarse en casa que disputar un partido en 93 minutos. Que no es lo mismo. Es normal el rendimiento de Benzema. Pero no es malo de repente, Benzema. Esto para todos, ¿eh? Esto va para todos. Y me da mucha rabia que al final Benzema no esté recuperado del todo y que se esfuerce con él encima de titular. Sabiendo que tenemos un mes no tan exigente, me he dado cuenta en estos momentos de ausencia de Karim Benzema que tampoco es tan imprescindible. Es muy importante Benzema, pero tampoco es tan imprescindible. El Real Madrid ha seguido ganando. Ha seguido ganando con la explosión esta que está pegando ahora también Rodrigo. Y bueno, pues ayudando también con Fede Valverde y Vinicius que está cogiendo todas las riendas ofensivas del Real Madrid. Benzema es un jugador muy importante, pero ya es prescindible Benzema. Ya es prescindible. Y esto al final es algo que ningún madridista se esperaba. Pensábamos que teníamos mucha Benzema dependencia. Un bojito. Te voy a matar, hijo de puta. Te voy a matar, hijo de puta. Qué rey me da los bojitos. Y claro, pues al final ahora el que se ha demostrado que al final el que tiene más dependencia al Real Madrid se trata de Courtois. Estamos todos claros de que Lunín no es Courtois, ni se le acerca. Y hay en determinadas ocasiones que vemos a un Lunín jugando con el Real Madrid, que le encaja en gol y al menos yo como madridista pienso, esta Courtois se la para. Es decir, yo considero que es más importante Courtois en el Real Madrid que Benzema en el Real Madrid. Y no está convocado. Y a mí lo que me extraña que ya también iniciaron un debate es el Real Madrid fichó a Iker Bravo. ¿Vale? Sí, para estar en la segunda plantilla. Bueno, la segunda plantilla. Para estar en el Castilla, lo que queráis. En el Castilla o en las categorías más para abajo del Real Madrid. Sabiendo que necesitamos un delantero, porque Mariano no cuentan mucho. Es decir, Mariano ahora mismo ya va como va, ¿no? E Iker Bravo, que es un jugador joven que podría tener alguna oportunidad en la primera plantilla del Real Madrid en un hipotético caso como este. ¿Por qué no cuentan un poco con Iker Bravo y vemos unos minutejos de él? Que está claro, que está claro, y espero que lo haga Ancelotti este fin de semana, que Rodrigo es el falso 9. Que no me haga experimentos con Asensios o Azares de falso 9, porque me voy a cabrear. Es que me voy a cabrear. Imagino que la iniciación titular de este fin de semana será, pues, Villices en la izquierda, Fede por verde en la derecha, y arriba, pues, de falso 9, Rodrigo. Rodrigo, eso está, yo creo que claro. Y sería una sorpresa que no fuera así, ¿no? Sería una sorpresa que no fuera así. Entonces, mi pregunta es, ¿Iker Bravo se le ha fichado para qué? ¿Para que refuerce las categorías más inferiores del Real Madrid? ¿O realmente para que en el día de mañana pueda pegar un gran salto? Es decir, Iker Bravo ya tiene calidad. Tiene calidad, es verdad que está muy verde, lo que vosotros queráis, pero para jugar y entrar, yo qué sé, de revulsivo 15-20 minutos. Coño, si el Barça lo hace, coño. Si el Barça cuando no tenía jugadores en puestos, ponía gente de la masía, ponía, bueno, la masía, ponía gente del Barça, ¿eh? Que si Valde, que si Gabi, que si Nico, que si Leach Moriba. Incluso en esos momentos que no tenían plantilla, que si ponía Abde, el Elías, ¿no? Elías a Comach. Coño, si el Barça lo hace, ¿por qué no lo puede hacer el Real Madrid? ¿Qué problema tiene Ancelotti con los jovencitos, con los que están iniciando, por así decirlo, su ciclo en el Real Madrid? O los que están en el Real Madrid-Castilla. ¿Por qué no hay oportunidad? Si nos falta un delantero centro y no confían en Mariano, y evidentemente tampoco en Hazard ni en Asensio, ¿por qué no subimos a un tío que es delantero puro, como Iker Bravo, que tiene calidad, que le hemos visto jugar ya, que ya le hemos visto jugar? ¿Por qué no sale Iker Bravo? ¿Por qué no tiene al menos un puesto en el banquillo Iker Bravo? Y que si el partido está medianamente cómodo y queremos hacer descansar a Rodrigo porque hay partido de Champions la semana que viene, pues que salga Bravo unos 15-20 minutos. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? No hemos fichado ningún paquete. O sea, el Real Madrid cuando ficha, no ficha paquetes. No son gilipollas. Es porque ven algo en ese jugador que podría aportar en el día de mañana al Real Madrid. Pues quién sabe si a lo mejor Iker Bravo hoy tiene 20 minutos y la rompe. Imaginaos que la rompe. Hay que ya empezar a arriesgar un poco. Que si el partido, bueno, que si el partido se pone complicado y hostia, no me fío yo de poner a este tío que no tiene experiencia, vale, muy bien. Pero tenlo ahí. Tenlo ahí. Tenlo ahí. Nah. Es absurdo. Es absurdo. Como dice Florentino, vamos sobraos de delanteros. Vamos sobraos de delanteros. ¿No? Me da mucha rabia, tío. Sinceramente me da mucha rabia ese aspecto. Me da mucha rabia. Porque realmente arriba no hemos fichado nada. Y nos falta arriba. Porque Hazard no está. Porque Asensio no está. Ni se le espera. Porque Mariano, evidentemente, ya es un jugador prácticamente ex del Real Madrid. Porque Benzema está lesionado. Que no vamos sobraos de delanteros que convoquen a Iker Blavo, coño. Y lo de Benzema me parece lamentable. Lo de Benzema me parece lamentable. Que no esté recuperado a 100% y que juegue de titular en un partido que no era exigente en absoluto. Macho. Aprovechemos a Rodrigo. Aprovechemos a Rodrigo de falso 9. Y ya está. Y Fede Valor de la derecha. En la izquierda, en la izquierda, Vinicius. Y ya en el centro del campo ha vuelto Modric. Está Icho Amení, está Kamavinga, está Kroos. Ahí ya estamos tranquilos. Y en la defensa también estamos tranquilos. Solamente, evidentemente, donde estamos intranquilos los madridistas es en la portería que está todavía Lunín. Y a mí Lunín, sinceramente, me ha hecho cambiar de idea. La temporada pasada, cuando jugué esa recta final de temporada, cogí un poco de confianza. Pero en estos dos partidos, sinceramente, no he confiado mucho. Es decir, me da inseguridad a mi Lunín. Me da inseguridad. Y se acerca al Clásico. Tengo entendido de que Kurtúa va a llegar al Clásico. Tengo, he leído, mejor dicho, informaciones de que Kurtúa va a estar en el Clásico. Y Benzema a priori también. Bueno, vamos a ver. En fin, aquí os dejo este vídeo que me he para mi casa. Lo subo tarde porque he tenido una urgencia familiar. He tenido que llevar a mi hermana al doctor. Bueno, cosas. Y nada, pues seguiré subiendo hoy JKC News. Luego nos iremos un poco a Twitch, JKC Live TV, por cierto. Para hacer un poquito de FIFA, lo que sea. Y bueno, pues hoy será un día de así. También haremos un Twitch, un directo en Twitch para hacer los pronósticos, ¿vale? Los pronósticos de la jornada, ¿vale? En plan, los que tocan. Los que tocan, que ya empieza, ¿no? Empieza ya el primer partido. Nada, chicos. Nos vemos más tarde, ¿vale? Que hay noticias. ¡Mosquito, me cago en tu puta madre! ¡Dios! ¡Odio los mosquitos, tío! ¡Estoy lleno de dembelés! Es que está aquí, es que me quiere picar el capón. Me quiere picar el desgraciado, ¿eh? Y me va a picar. Estoy seguro que me va a picar. En fin, chicos. Bueno, lo he dicho. Perdón, perdón, perdón. No voy a poner pausas. No voy a poner pausas. Pero, en fin, me despido ya. Voy a seguir peleándome con el mosquito este, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo.